Tenemos actualmente en el mercado una tarjeta de video que no le hemos hecho un ensamble completito, la cual es la RX 590 Nitro de la marca Sapphire. Sí, lo vamos a hacer todo este ensamble alrededor de esta tarjeta de video y vamos a hablar el porqué de cada uno de estos componentes. Pero antes, sí, pero antes de seguir con este video, quiero recordarles a ustedes que tenemos nuestra tienda Hi-Pro, en la cual tú puedes encontrar todas y cada una de las piezas que necesitas para armar una computadora, como también vas a encontrar nuestras computadoras LEGO que ya están pre-ensambladas, listas para que lleguen a tu hogar o a tu oficina y las pongas a funcionar sin complicaciones. Pero ahora sí, pues vamos comenzando con el video del día de hoy. Ahora tocó hacer un ensamble completito alrededor de una tarjeta de video. Nosotros tenemos muchísimas opciones en el mercado para poder hacer un ensamble alrededor de una tarjeta de video y que funcione completamente a la perfección. Y en este caso, pues nosotros vamos a utilizar estos componentes que ya les mostré y empezamos a hablar de las variaciones que ustedes pueden tomar con este ensamble. Una de ellas, obviamente, es el gabinete. El gabinete es una de esas opciones en la que pueden personalizar a su gusto. Simplemente fíjense que el gabinete vaya a tener la capacidad de almacenar todos y cada uno de los componentes. Ahorita ya sacamos la tarjeta madre, la cual va a sacar todo el máximo provecho de este procesador. El Ryzen 5 2600. Entonces, nosotros estamos escogiendo una tarjeta madre para poder tener todas las cualidades extras también que tienen las tarjetas madre que no son completamente de entrada. Porque podrían irse por una con chipset A320, el cual va a limitarlos únicamente en las capacidades de expansión, en el tipo de audio que tiene la tarjeta madre, velocidades para la memoria RAM y otras cositas que con esta estamos mejorando muchísimo. Esta tarjeta madre B450 de Asus, pues es una tarjeta madre muy completa que ya está para hacer overclocking. No sirve, pero este no es el caso porque no tenemos un procesador con terminación X y no queremos hacerle más overclocking. Por eso también optamos por este disipador. Porque como va a mantener sus velocidades stock, con el disipador que viene de fábrica es más que suficiente. Pero si nosotros le ponemos un disipador líquido de este tipo, pues vamos a ayudarle mucho a la vista. Y aparte de eso, tener todavía un poquito mejor temperatura del desktop, ¿ok? Esto va a ayudar, pues es una ciudad muy caliente donde tú vas a tener esta computadora. Entonces, pues puedas tenerlo a mejores temperaturas. La instalación de este disipador líquido es muy fácil. Como el del procesador ya vieron que tiene una marca. Se me fue rápidamente comentar eso, que tiene una marca que hay que alinear y dejar sentar sin complicación, ¿ok? Ahora, la posición del disipador líquido hay que fijarnos. Por eso les muestro ahí varias formas, pero hay que fijarnos en la forma que más fácil va a encajar dentro de todo nuestro gabinete, ¿ok? Entonces, ahí les mostré que ya traía pasta térmica preinstalada. Algo que tienen que fijarse, si no tienen que aplicarla ustedes, ¿ok? En este caso, este disipador Capitan, pues va a tenerla ya y únicamente es instalar. No tienes que ponerte ahí a ponerle la pasta térmica, no es algo bueno. Y de una vez puse el ventilador de la parte trasera, porque, bueno, más bien el ventilador del disipador líquido, porque va a ir en la parte trasera. Algo muy fácil de acomodar. Ahora vamos con la memoria RAM. 16 GB de memoria RAM es para que nosotros estemos sobrados en los aspectos de un futuro poder seguir jugando todos los videojuegos. Ya que 8 GB actualmente está bien, pero ya estamos viéndonos limitados. 16 GB es para estar sobrados en conjunto con esta RX 590 que va a durar muchos años. Ahora, la fuente de poder. Algo esencial de nuestro equipo y que aquí está muy sobrada en Watak. Que está muy sobrada en Watak, aunque la RX 590 es una tarjeta de video que sí consume buenos watts, buen arrastre de potencia, sí. Pero, la verdad, no vamos a necesitar los 750 watts. Así que aquí se hizo un equilibrio de lo que se requería por parte del cliente y de lo que se va a usar tal vez para un futuro, porque a lo mejor quiere hacer un crossfire de RX 590 y demás. Entonces puede ser que tengamos la capacidad de, con esta misma fuente de poder, las dos tarjetas de video, aunque no lo veo muy viable, pero pues tenemos oportunidad para un futuro. El cual, pues yo les recomiendo un ensamble de este estilo, con 550 watts. Ustedes están perfectos, ¿ok? Y por ahí tengo un tutorial de cómo seleccionar una fuente de poder para que se fiquen en él y ustedes puedan a la perfección saber cuál es la mejor para su ensamble, ¿ok? Ahora, vámonos por parte de la gestión de cables, que era lo que les comentaba de este gabinete. Podemos encontrar nosotros que con este gabinete podemos pasar muy fácilmente los cables de la parte trasera hacia la parte frontal, ¿ok? Entonces, eso es parte esencial de lo que ustedes tienen que buscar en un ensamble, muchachos. Sí, y muchachos, ¿ok? Cuando vayan a ensamblar su PC, parte esencial. Ahora estamos poniendo unos ventiladores extras, ya que este Matrix no trae ventiladores extras y no trae ventiladores en la parte frontal, en la parte superior. Así que, por lo tanto, sí o sí hay que poner unos ventiladores para ayudar, obviamente, a toda la disipación de aire caliente que se encuentre dentro de nuestro gabinete. Y en este caso vamos a poner unos con RGB porque este Matrix en la parte frontal, como ya se dieron cuenta, pues tiene un vidrio templado, el cual va a mostrar completamente toda la iluminación de nuestros ventiladores, ¿ok? Son de 120 mililitros, la instalación fue bastante sencilla. En este caso, disco duro, forzosamente para poder almacenar todos los videojuegos que tú tengas o que quieras ir comprando, porque, bueno, si nosotros únicamente nos quedamos con una unidad de estado sólido, pues vamos a terminar quedándonos sin almacenamiento. Si únicamente tú juegas un videojuego en específico, no pasa nada, ¿ok? En ese caso, pues te puedes quedar únicamente con la unidad de estado sólido. Pero acá yo quiero que ustedes almacenen más y más y más videojuegos para que siempre tengan muchas, muchas opciones que jugar. Entonces, seguimos con la gestión de cables, lo que les comentaba hace rato. Muy fácilmente, gracias a los orificios que tienen la parte lateral de la tarjeta madre, ustedes pueden pasar todos y cada uno de los cables para hacer una perfecta gestión de cables. La instalación de estos, como tip, es que todos y cada uno de los conectores vienen marcados a donde tienen que ir y todos y cada uno de los enchufes donde va a ir el conector, pues únicamente van a poder entrar ahí. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que ustedes no van a poder instalar este mismo, este mismo conector en otro enchufe, ¿ok? Para que lo tengan bien, bien en claro y que únicamente hay que fijarse bien y ponerlo donde tiene que ir, ¿ok? No van a tener mucha complicación, simplemente ojo de águila y listo, ¿ok? Entonces, ahora vamos con la unidad de estado sólido. Esta unidad de estado sólido, pues nos va a ayudar perfectamente para que nuestra computadora arranque más rápido, para que abra más rápido todo lo que esté instalado en esta, tanto archivos como programas o un videojuego, pero no nos va a dar más rendimiento con la RX 590, ¿ok? Esto quiero dejarlo claro, el unidad de estado sólido no nos va a dar más fotogramas por segundo, nos ayuda a la carga del videojuego, ¿ok? Para que quede claro en este aspecto. Y ahora sí, vamos con la RX 590, que esta Sapphire Nitro tiene un diseño muy único, que la verdad no soy muy fan, no soy muy fan de los colores que tiene esta RX 590, porque son demasiados llamativos, pero no la veo nada mal, ¿eh? No sé, quiero que me comenten ustedes, ¿qué les parece? ¿Qué les parece esta tarjeta de video? La verdad, muy llamativa y las conexiones de alimentación, pues también hablan un poquito del arrastre de watts que puede llegar a tener, ¿ok? Una de 8 pines y una de 6 pines, que muy fácilmente nosotros vamos a poder conectar. Y también estoy poniendo una tirita de LED que viene en conjunto con el Kyptan, ¿sí? Algo curioso viene con el disipador líquido, porque, bueno, tiene conexiones para RGB, pero pues no tiene mucho RGB este disipador y obviamente la gente quiere y me incluyo poder eliminar el interior de tu PC. Ahora vámonos con un paso muy, pero muy importante, que es la gestión de cables. Hay que dejar todo perfectamente acomodado, siempre se los muestro, siempre les digo lo mismo, que siempre se fijen. Y ahora sí, ven además, qué chulada, me gusta muchísimo hacer esto de la gestión de cables, me relaja, me tranquiliza, aunque ustedes no lo crean, y platicarlo también. Y estarlo viendo nuevamente, ¡ah, qué chulada! No sé si compartan lo mismo conmigo, pero me encanta, ven esto. Y quede perfectamente todo sujeto para que nosotros podamos, si en un futuro queremos hacer alguna modificación o mover algo, pues únicamente quitar los hinchitos que van y tú ruteas nuevamente. Y nada más, ya acomodamos perfectamente todos los cables, quitamos ahí con un corta uñas ya para no usar ningún cútero ni nada, y rápidamente ponemos la tapa, ven eso, qué chulada. Ya quedó, y es hora de ver cómo quedó este bonito, preciosísimo ensamble con nuestras tomitas épicas que hacemos, vean eso, qué belleza. La gestión de cables impecable, la dejamos por todos lados, pasamos ahí con la tarjeta de video que se ve chulísima, y ahora pues, vean ese frente, vean ese frente, y se ven los ventiladores que les mencioné. Ahora vamos con unas pruebitas que no hacemos comparativa de nada, solamente vemos el rendimiento, y aquí quiero aclarar algo. Estas pruebitas se hicieron capturando con el OBS, por lo tanto estamos consumiendo recursos, y con la misma configuración tú vas a tener más fotogramas por segundo. ¿Y por qué hicimos esto? Porque nuestra capturadora, lamentablemente, la Avermedia 2 portable, no va a tomar video de esto por el códec de la tarjeta de video. Y de hecho, no lo hace con ninguna Radeon, ni con los gráficos integrados, ¿ok? Entonces, por este lado siempre hemos sufrido un poquito con las pruebas de las tarjetas de video Radeon, y de los procesadores solos de AMD, los que tienen gráficos integrados Radeon Vega. No sé, no sé por qué, vamos a intentar comprar otra capturadora para la Radeon, que la necesitamos sí o sí, para poder traerles a ustedes un rendimiento total de esta tarjeta de video y de las próximas que hagamos pruebas, ¿ok? Entonces, pues tenemos que es una chulada, puede correr todo completamente en ultra y sin complicaciones, es una belleza. ¿Qué les digo? Esta computadora me encantó. Y tenemos completado ya este ensamble con la RX 590, esta Sapphire Nitro, que bueno, tiene un color muy, muy llamativo, pero ya vieron todo acerca de este ensamble, ya vieron cómo quedó, la verdad se ve muy bien. Pero bueno, eso es todo de este video, que espero les haya gustado, como también espero que si ustedes son nuevos por acá, se suscriban al canal y activen las notificaciones con la campanita, también les recomiendo que nos sigan en todas y cada una de nuestras redes sociales, porque también subimos mucho contenido por allá. En esta ocasión estuvo con ustedes su servidor Proto y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.